Mirar muy pronto vas a ver de lo que estás a su destreza de mi gran calidad Otro rato, sabón, un rato, un deseo de dormir En el fuego de tu mando ya yo deseo quemarme Sé que tú me vas a deslumbrar Y ya no sé que estés preparada Oye, buenos aires ¿Por qué muy pronto vas a ver de lo que estás a su destreza cuando monto el show? Otro rato, sabón, un deseo de dormir en mi historia Si me quedan en la noche, sin vida, comienzo a mi gloria Nunca más me vas a abandonar Si me albaco, porque este es mi monedad Ojo, buenos aires Porque muy pronto vas a ver de lo que estás a su destreza de mi gran calidad Hoy, si ves de leche a beber Es por ti y por tu forma de ser Bella ciudad, te quiero Hoy, sin cariño de salvación Tu bebé, por un bebé, por un bebé, por un bebé, por un bebé Con tu piedad y silencio Te quiero You're welcome El bebé, por un bebé, por un bebé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!